Nuestra invitada de hoy es la tercera de cuatro hermanos, su madre ama de casa, su padre un juez que cayó asesinado en Colombia cuando ella apenas tenía 12 años. Aquella niña estudió comunicación social, se hizo periodista en su Cali natal, vino a Venezuela y desde el año 2011 es la presidenta de Telesur. Patricia Villegas Marín, gracias por estar con nosotros, Patricia. Muchas gracias a ti, Ernesto, por invitarme. Hace mucho rato que no nos veíamos producto de la pandemia y hace mucho rato que no nos sentábamos a conversar y menos frente a las cámaras. Así es. Deja que veamos tu rostro. Por favor, refírate el tapabocas. A esta distancia no hay ningún inconveniente. Patricia, naciste en Cali, justamente la ciudad colombiana que ha estado en el centro de los acontecimientos por ser un bastión de la rebeldía del pueblo colombiano, que sorprendió a muchos con esta explosión que ha habido. ¿Cómo está Cali en este momento? Bueno, Cali, como todo el país, tiene profundas heridas de la guerra que ha vivido Colombia. Realmente, si tú me preguntas, yo no estoy sorprendida con lo que está pasando en el país. Hay algunos hechos que me han generado sorpresa, pero en general, digamos, la crudeza con la que ha dado respuesta el Estado colombiano a cualquier tipo de movilización, oposición, digamos, contestataria de la sociedad, históricamente ha sido esta, la represión y la violencia. Eso está en el ADN de nuestra historia. Así que, esto que vemos hoy, en vivo y en directo, a través de las redes sociales, a través de la prensa contrahegemónica, porque realmente el relato tradicional no lo está mostrando en su verdadera dimensión y complejidad, es lo que ha sufrido el pueblo colombiano históricamente. Y ahí están, digamos, los hechos que lo explican. ¿Por qué Cali? Cali es una ciudad que no tiene una industria fuerte, es una ciudad de servicios. Es una ciudad que, además, es la más grande e importante de todo el suroccidente del país. Recibe población negra desplazada de toda la costa pacífica. Recibe población indígena de todo el sur del país, también desplazada por la violencia. Entonces, ahí hay un cóctel de identidades que nos forman como caleños, pero que en un momento en el que se desploma un sistema demasiado débil, producto, digamos, de los efectos de la pandemia, todas esas contradicciones afloran. Es una ciudad más atravesada estructuralmente por el narcotráfico, como todo el país, pero tú seguramente recordarás que había un cartel, incluso el que se denominó siempre el cartel de Cali. Es decir, hay unas estructuras de la mafia al interior de la sociedad que todo este cóctel de elementos hace que explote en una resistencia de vanguardia, pero que igual está en todo el país y que ha sido, además, en este caso, la ciudad víctima de la más violenta represión por parte del Estado, de los 50 muertos que se confirman al día de hoy, según cifras extraoficiales, la mayoría de ellos son, han muerto en Cali, son muchachos de sectores populares. La reforma tributaria de Duque fue un desencadenante, pero no es lo que explica toda la rebelión popular. No, claro. O sea, en Colombia diríamos, como, digamos, apelando un poco a nuestra historia, que es el florero de Llorente, porque el florero de Llorente es un florero que le piden a un español para una celebración al español, los patriotas sabían que el español no lo iba a prestar, y entonces, al no prestarlo, se desata, digamos, la explosión social en nuestra historia. Entonces, el florero de Llorente es la reforma tributaria, una reforma que expresa, digamos, la indolencia del gobierno de Iván Duque frente al padecimiento del pueblo colombiano, en este año de pandemia, grababa de una manera muy importante servicios públicos que ya son muy costosos en Colombia, grababa alimentos de la canasta básica, la gente está pasando hambre, esas imágenes no se han visto masivamente, todos sabemos, digamos, la intencionalidad de los relatos, pero era muy conmovedor ver un montonón de casas en todo el país con trapos rojos. ¿Qué significa el trapo rojo? En esta casa hay hambre. Bueno, eso estaba pasando en Colombia, no lo vimos, o sea, no lo vio la, digamos, la gran cantidad de ciudadanos porque se oculta, pero eso era el día a día en el país. Entonces, en medio de esa realidad, el gobierno lanza una reforma tributaria que además no pechaba a ninguno de los grandes capitales ni los que se han hecho más ricos justamente en el año de la pandemia, el sector financiero no tenía grandes aportes, entonces la gente reacciona a eso como, insisto, el florero de Llorente, pero de manera estructural está la pobreza que vive el país, la inequidad y yo, y esa es una de las cosas nuevas que he visto en estas movilizaciones, la rabia, o sea, hay una indignación que está saliendo, digamos, de las venas de los colombianos, pienso que de todos los sectores, pero que lo hemos podido ver mucho más claramente en los sectores jóvenes, populares. Ahora, yo he escuchado un testimonio de una muchacha que decía que lo que queremos es que nos escuchen, ¿qué le están pidiendo al gobierno? Y la muchacha decía que nos escuchen. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿cómo hacemos una movilización de esta magnitud con tantos muertos? Pero la solicitud fundamental es que nos escuchen, ¿nos escuchen para qué? Porque, bueno, los muchachos en los barrios no tienen oportunidades, no están yendo a la educación superior, el gobierno lanza una propuesta de educación superior, pagar que el semestre sea gratuito, el próximo semestre sea gratuito, y la gran pregunta es, ¿cuáles son los muchachos que realmente están hoy en la universidad, que están escolarizados, que están yendo a institutos técnicos, o al SENA, que es un instituto también de formación de artes y de oficios? Entonces, esos muchachos de los sectores populares no están escolarizados, por tanto, el anuncio es un anuncio de oídos sordos, es un anuncio ciego ante lo que realmente es la realidad del pueblo colombiano. Ahora, ¿ese es el mismo país que votó por Uribe, que votó por Santos, que votó por Duque? Sí. ¿No estaban felices con su derecha oligárquica colombiana? Bueno, no. Ese otro país, que no tiene quien lo cuente, estaba allí. Estaba resistiendo, estaba sobreviviendo, pero la pandemia exacerba las condiciones y emerge. Emerge porque si ya no tengo que comer, si ya no tengo forma de sobrevivir, pues tengo que protestar, tengo que decir, aquí estoy, existe, y cambiemos las cosas, porque como están, no pueden seguir. Ahora, ¿no se expresó en el voto ese descontento? No necesariamente, porque el neoliberalismo también ha traído una crisis de representación política. Por eso es parte de la complejidad de cómo se resuelve esta situación que hoy vive Colombia. Los muchachos y la gente en la calle no se ve representada a través de las estructuras, digamos, tradicionales del poder político. Entonces, tú no ves, por ejemplo, en todos los países, en una reunión, un alcalde de la ciudad que sale pedreado y a gritos de asesino, porque no hay ni siquiera un respeto por la autoridad local. Los partidos no representan a toda la ciudadanía. Y hay un fenómeno que es muy importante, que se ha ocurrido, y esa es de una de las cosas, la segunda que yo te diría, que a mí también me ha sorprendido, el antiuribismo. Así como durante años el país vino estudiando y tratamos de comprender cómo se configuraba una identidad uribista alrededor de los, digamos, las características, no le digamos valores, porque en general son antivalores, de Uribe, digamos, como líder, como figura pública, como el gran patrón, digamos, de una forma de gobernar, de hacer y de comprender la realidad colombiana, en esa misma dimensión se fue creando un antiuribismo. Y ese antiuribismo que probablemente existía hace 15 años que yo me vine de Colombia, pero que nadie expresaba. O sea, ser antiuribista era sinónimo de ser guerrillero, era sinónimo de ser vándalo, era sinónimo de estar en contra de la paz, de la estabilidad y de los valores democráticos. Sí, era estar contra el sistema. Hoy no. Hoy hay una identidad antiuribista que lo que dice es nosotros reconocemos el derecho a la vida, el país no puede seguir así, no puede seguir los niveles de corrupción, digamos, que se están viviendo en Colombia. Entonces, esa identidad antiuribista expresada públicamente y de forma masiva es uno de los grandes hallazgos de esta explosión, digamos, popular. Y esa explosión popular ocurre cuando ya las FARC no son un factor orgánico del conflicto armado colombiano, al menos el grueso de esta organización guerrillera se acogió a los acuerdos de paz y se desmovilizó. Pero permanecen las llamadas disidencias diversas de las FARC. ¿Qué, digamos, relación existe entre esa desmovilización de las FARC y esa explosión popular? Yo pienso que uno de los efectos del muy maltrecho proceso de paz colombiano que la institucionalidad se ha encargado de torpedear ha sido justamente que la gente sienta el derecho a expresarse en las calles, a expresar sus posiciones sin esa sindicación. Que la gente pueda decir, yo estoy en contra de todo aquello que ha manejado el país y que nos ha mantenido en guerra. No podemos seguir de esa manera. Y eso lo ha permitido el acuerdo de paz de alguna manera. ¿El movimiento popular estaba chantajeado con el mote de guerrillero? Claro, porque es exactamente lo que te digo. Todo el que pensaba distinto era calificado de subversivo. Y nadie quería de alguna manera ser subversivo, porque tampoco se identificaba con la guerrilla. O sea, porque también el desprestigio de las guerrillas en el país es muy alto. Y la desconexión de las guerrillas con las ciudades, con las urbes en Colombia era altísima. Desprestigio que ayudó a la consolidación del uribismo, ¿cierto? Correcto. Yo recuerdo en Telesur tuvimos la oportunidad de entrevistar a Timochenko, todavía en el proceso de paz, ya en las últimas jornadas, antes de que se firmara el acuerdo. Viajamos a La Habana, estuvimos haciéndole una entrevista con la, en ese momento, senadora Piedad Córdoba, que trabajaba en un programa para Telesur, Causa Justa. Y cuando se acabó, todavía teníamos las cámaras prendidas y le dije, manténganlas, que yo quiero hacerle algunas preguntas. Estábamos allí con algunas compañeras y todas le hicimos como un taca, taca, taca. Una de las cosas que le preguntamos es, ¿ustedes van a pedirle perdón a las víctimas? Y Timochenko dijo, nosotros, perdón, víctimas. O sea, cuando el país clamaba por un reconocimiento de los crímenes cometidos durante la guerra y que las FARC, como un actor de esa guerra, también estuviera entregando verdad para permitir justicia y reparación. Si tú ves de ese Timochenko al actual, hay una transformación muy grande en el discurso de las víctimas. ¿Por qué? Porque el regreso, salir de la ruralidad y del conflicto y del estar permanentemente cuidándose y preservando la vida y dirigiendo una organización de esas características lo lleva a la ciudad. Y allí te encuentras con una Colombia que para la guerrilla era desconocida, una desconexión total. Entonces, bueno, esas ciudades están también hoy diciendo, nosotros existimos, aquí estamos, hemos estado marginados, pero ahora sí tenemos la posibilidad de expresarlo porque ya no nos pueden chantajear con eso. ¿Con qué intentaron chantajear? Con el castrochavismo. O sea, han intentado meter el tema Venezuela tal como lo intentaron meter en Chile, pero la propia gente de Colombia, digamos, este discurso es muy difícil de sostener, Ernesto, porque la gente tiene demandas reales. O sea, la gente le pueden inventar todo el tiempo cuentos, pero cuando llega a su casa abre la nevera y no tiene nada que comer. Esa es la realidad. La realidad de Colombia y la realidad de Venezuela. ¿Cuáles son los puntos en común y cuáles son las diferencias? ¿Qué observas tú como colombianas residentes en Venezuela? Además, con madre de un niño venezolano, esposa de un venezolano. Son muchas, son situaciones completamente distintas. Siempre también sobre eso hay como un intento de chantaje a los que somos colombianos y que vivimos aquí y en caso mío, digamos, que tengo una posición pública, de permanente información acerca de los procesos en general de América Latina y el Caribe. Pero la realidad, digamos, de la movilización social en Venezuela tiene unos motivos muy distintos. Digamos que el primero y muy evidente es que la gente en las calles de Colombia no está diciendo que hay que derrocar al presidente Duque. Mira que lo que te estoy diciendo es que los muchachos dicen, oígame, que tú miras y las imágenes todavía las tenemos muy frescas porque fue demasiado duro. La gente lo que quería era tumbar al presidente Maduro, digamos, o sea, y la expresión militar, armada, organizada, la estrategia que había, digamos, en la fachada de unas movilizaciones ciudadanas que también existían, era demasiado evidente, muy distinto a lo que estamos viendo en el país. Venezuela tiene, a pesar de las enormes dificultades que estamos viendo, producto de las sanciones, el bloqueo y las propias complejidades que también trae la pandemia para este país como para cualquier otro, un sistema, digamos, de organización popular que yo pienso que hoy en día no existe en ninguna otra parte del continente con sus puntos de acierto, sus desaciertos, su propio proceso. Pero, digamos, esa organización de consejos comunales, de liderazgos colectivos, de liderazgos de barrio, hacen que se canalicen de alguna manera estas demandas que también están en la población. Eso no existe en Colombia y, como te digo, hay una crisis enorme de representatividad política. Entonces, son muchísimas las diferencias en el origen, en las formas y en los propósitos de lo que pasó en Venezuela y de lo que está pasando en Colombia. Y te explica por qué, a pesar de la dureza de la pandemia, nosotros en Venezuela estamos en una paz social. Y hoy los venezolanos y las venezolanas ven, yo me incluyo, que estoy aquí viviendo hace 15 años ya, vemos lo que está pasando en el continente y que dices, estos últimos años tan duros, donde teníamos todas las cámaras, todos los ojos, todos los oídos puestos sobre nosotros, tú volteas al lado y mira lo que está pasando, porque ahí había una realidad que sí existía, pero que no nos estaban contando, exactamente como en Chile. La gente dice, oye, pero ¿de dónde salieron los chilenos a movilizarse? No, ¿cuánto llevaban movilizándose los denominados pingüinos, los muchachos que estudian en los liceos en Chile? No, ni siquiera por sus demandas, sino por las demandas de la precariedad de la vida de sus abuelos que viven con pensiones de miseria a pesar de haber trabajado arduamente toda la vida. Entonces, ahí están esos muchachos movilizados. Explota, por supuesto, siempre hay un florero de llorente. Pero hay unos procesos previos invisibilizados por la gran prensa, pero que ahí están y que son la explicación real de lo que está ocurriendo. Patricia, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar un poco de ti y luego retomamos el tema de Colombia. Ya venimos con Patricia Villegas Marín. Patricia Villegas Marín, llegaste a Venezuela en el año 2005, ¿cierto? Así es. Venías de trabajar en Telepacífico. Ahí condujiste programas, te eras muy reconocida en tu país. Hacía un programa así todos los días de hora y media de duración al mediodía. Se llamaba Espejo de los Días, también hacía radio. Trabajaba mucho como ahora. ¿Y qué te atrajo? Bueno, nacía el proyecto de Telesur. Estaban buscando periodistas, talento humano en toda la región y me contactaron. Yo mandé mi hoja de vida, mi currículum. Les pareció interesante, me hicieron una oferta de trabajo, agarré mis maletas y me vine como en una aventura, porque además Telesur era como una gran ilusión de construir un canal alternativo de carácter latinoamericano y con impacto global, como efectivamente lo hicimos. Pero en ese momento era un proyecto en una hoja de papel. Y mucho más me doy cuenta de eso cuando llego, ¿no? Cuando voy a entrar a la primera sede de Telesur, me dicen no se vaya a asustar. Y yo, ¿por qué? Bueno, después me di cuenta, ¿por qué? Porque realmente estaba todo por hacer. Esto ha sido muy ardo, muy interesante, pero una experiencia muy, muy extraordinaria. Patricia, tú eres hija de un asesinado en Colombia. Tu padre era abogado y juez, ¿cierto? Pero el señor Augusto Villegas. Así es. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Bueno, yo pienso que soy como una más de millones de hijos de la violencia en Colombia y que ese tatuaje que llevamos todos en la piel hace que esa violencia, digamos, tenga una presencia muy importante en el país y en lo que pasa y que explica lo que pasa. Nosotros éramos muy niños, vivíamos en un pueblo, en este momento una ciudad que se llama Tuluá, al centro del Valle del Cauca, un sitio, digamos, de mucho comercio y punto central también de carteles del narcotráfico. Luego se hicieron muy famosos los carteles del norte del valle que tenían, digamos, toda su ruta de comercio por el centro del departamento. Y una tarde de un martes lo mataron, los motivos los desconozco. Realmente la decisión de mi mamá en ese momento fue nunca buscar explicaciones ni razones, sino sobrevivir, salir adelante. Ella tenía, era una mujer joven sola con tres muchachos. Después se hizo cargo de uno de mis primos, que es mi cuarto hermano. Así que, bueno, digamos... ¿Qué edad tenías cuando eso? 12 años. 12 años. Entonces, pero ese es un hecho muy estructural. Y en la medida en que pasa el tiempo, yo lo hallo como más significativo en mi historia de vida y que explica muchas de las cosas que yo pienso y siento y de las posiciones que ya en mi edad adulta he tomado frente a las realidades. Ahora, esa niña, digamos, tuvo un velo por la decisión de la madre respecto de lo sucedido con el padre. Pero luego tú, como periodista, incluso no has tenido inquietud por investigar las circunstancias. No, porque incluso investigar siempre, digamos, implica ponerte en riesgo. Escarbar esas historias de violencia implica ponerte en riesgo. En una sociedad en la que no solamente está el tema del narcotráfico, sino los paramilitares, la guerrilla, las violencias urbanas, pandillas, o sea, son muchos tipos de violencia. Entonces, nosotros todos como familia tomamos la decisión de honrar, digamos, su memoria, de mantenerlo siempre presente en el corazón. Cada quien de alguna manera en su día a día lo honra, pero dejar atrás las razones por las cuales no está con nosotros y seguir adelante. ¿No te hace falta, como ser humano, saber quién lo asesinó? No, sobrevivir fue muy difícil. ¿Te da igual si fueron los paramilitares, la guerrilla, los carteres? Lo perdimos. Esa es nuestra realidad concreta. ¿Y eso es lo que le sucede en general a los colombianos? No necesariamente, porque si la búsqueda, digamos, no siempre de justicia, a veces de venganza, como genera la violencia, tú no sabes qué cosas te puede generar. Depende mucho de lo que cada ser humano es y tiene, de su propia historia. Hay gente que escribe libros, hay gente que asesine, hay gente que genera políticas públicas de inclusión, pero hay gente que, como, por ejemplo, el expresidente Uribe, toma, digamos, medidas de políticas públicas para perpetuar y arrasar con quien considera su enemigo histórico, producto de, supuestamente, el asesinato del que fue víctima a su padre. Entonces, digamos, la reacción ante un hecho de violencia es muy difícil de predeterminar y hay muchas y, en buena medida, explican el espiral del cual nos salimos. Ahora, tú te viniste a Venezuela y te encontraste con ese proyecto del cual hoy, ahora tú eres la presidenta, Telesur, ¿no? Todos quienes te conocen refieren que te has zambullido de pies y cabezas en Telesur. Dicen que incluso cuando estuviste embarazada planeabas parir un fin de semana y reincorporarte el lunes. No pudiste hacerlo sino tres días después, ¿cierto? Esa obsesión con Telesur, ¿de dónde nace? Bueno, yo no pienso que sea una obsesión en el sentido de que esa palabra tiene como una connotación no tan positiva. Yo siento una gran responsabilidad por Telesur y un gran, digamos, honor ser parte de ese equipo. Lo sentí en su inicio, lo sentí en los años, digamos, de mayor crecimiento, expansión y lo siento ahora que somos un proyecto en resistencia, haciendo historia como la están haciendo los venezolanos en medio de las duras dificultades que atravesamos como país. Pero, digamos, si a mí me dieron una responsabilidad, inicialmente me la dio el comandante Chávez y la mantiene el presidente Maduro y los países que hacen miembro de la multiestatal, yo me siento incapaz de no darlo todo para que esa responsabilidad que me otorgaron, que es una fortuna para mí como persona, como ser humano, como profesional, no haga al máximo. Cuando me vaya tendré la satisfacción de decir, hice todo, lo dejé todo allí, puse el resto. Y para mí Telesur es un lugar que además, por la complejidad de esa operación, hay que estar allí. Tú no puedes dirigirla a control remoto. Entonces, efectivamente, yo paso muchas horas del día, muchas veces horas de la noche, he construido, digamos, una oficina, ahora ya no a guardería, pero una oficina consona con un niño de nueve años que tiene un espacito para que lea, un espacito para el computador, un espacito para comer, porque allí hacemos una vida en común para yo poder, digamos, entregarme en cuerpo y alma una responsabilidad que amo, pero al mismo tiempo poder ser madre, poder compartir con Simón sus etapas de crecimiento. Así que ha sido como una simbiosis, una cosa muy estructural, pero no soy solo yo, Ernesto, eso es importante. Yo soy una más de un equipo extraordinario. Que hacen lo mismo, ¿no? Se llevan los chamos para el trabajo. Ahora no por la pandemia, pero incluso nosotros tenemos una pequeña salita para los niños y las niñas de los trabajadores para que hagan tareas dirigidas. El diario El Tiempo de Colombia escribió sobre ti lo siguiente. Villegas es una mujer con abierta ideología de izquierda, a tal punto que decidió llamar a su hijo Simón, por Simón Bolívar, entre comillas, el más grande de los grandes, según le dijo al portal cubano Juventud Rebelde. Esa identidad de Bolívar con ser de izquierda, para el tiempo, ¿tú la compartes o no? No entiendo de dónde junta peras con manzana el tiempo. A veces pasa eso cuando intentan hacer perfiles de las personas sin hablar con las personas. Bueno, Simón se llama así, Simón José, en honor a Simón Bolívar, sin duda. Fue como el punto de encuentro entre mi esposo y yo cuando estábamos esperando a nuestro bebé, porque teníamos como todas las parejas del mundo distintas ideas acerca de cómo se debía llamar, pero los dos coincidimos en que debía llamarse así. Y cuando tú ves ahora a Simón José, dices, no podía tener otro nombre. Realmente tiene esa personalidad. Y sí, yo sí soy muy admiradora de Bolívar. Me parece un hombre extraordinario. Me parece como se diría fuera, digamos, en lenguaje muy coloquial, fuera de lote. Un tipo visionario. Hoy en día, digamos, una de las cosas que más me apasiona y me fascina es poder estudiarlo, leerlo, revisar, digamos, lo que pensaba en determinado momento. En este momento que estamos, digamos, en plena etapa de conmemoración de los 200 años de Carabobo. Oye, revisar lo que estaba pasando en ese instante en Venezuela, las palabras de Bolívar, cómo se armó la estrategia. O sea, es fascinante, es fascinante. Entonces, sí, yo sí pienso que es el grande de los grandes. Entonces, eso, punto de aparte, eso no tiene nada que ver con ser una persona de izquierda, progresista o de derechas. Eso tiene que ver con intereses y con el reconocimiento de figuras históricas de alto calado que están en nuestra historia propia, patria, digamos, de América Latina y del mundo. ¿Y tú cómo te defines, entonces? Yo soy una mujer caleña, que no es lo mismo que colombiana. A ver, ¿por qué no? Bueno, porque te he explicado que Cali tiene unas particularidades. Por supuesto que soy colombiana, pero los caleños tenemos una identidad muy fuerte que nos une a eso que te digo de ser muy negros, muy indios. Tenemos una musicalidad muy propia. Un salsero, ¿no? Sí. ¿No entra el vallenato en Cali? No, hay mucho vallenato, hay mucho reggaetón también, porque en realidad lo que somos es muy musicales. Pero sí es, digamos, una identidad muy fuerte de la salsa, como lo es Caracas. Pero bueno, soy una caleña que vive en Caracas, que ha hecho de Caracas su hogar, su espacio vital, que se siente muy latinoamericana. Quiero ser como una ciudadana de la patria grande y lucho todos los días por eso. Mira, ¿y no te has hecho venezolana todavía? No. A pesar de que tu esposo, el vicepresidente Ricardo Menéndez, es venezolano, te sale legalmente. Y Simón José es... Y eres madre de una venezolana. Sí. ¿Cómo influye, si es que influye tu esposo, el rol político que ejerce en Venezuela en tu conducta como jefa de un medio de comunicación como televisión? No, de ninguna manera. Bueno, lo primero que eso tú lo sabes, porque compartimos años de amistad, que como te he contado, yo cuando llegué a Venezuela no tenía ninguna relación afectiva de ningún tipo con nadie de este país. Así que quienes en algunas oportunidades se han encargado de decir que estoy en esa responsabilidad porque soy la de... pues, digamos, no tienes ni siquiera el tupé de revisar un poco la historia. Hace poco veía una declaración de Irene Montero, tú debes saber quién es. Sí, sí, la esposa de Pablo Iglesias. Ahí está. Que es una mujer muy importante en el mundo de la vida política española, ministra además de Asuntos Sociales del país, en plena campaña electoral en la cual Pablo Iglesias apostaba por quedarse con el gobierno de Madrid, la contendiente mujer le decía, es que usted es la esposa de... entonces salió Irene Montero a decirle, yo... ah, usted es la mujer de... entonces ella salió a decir, yo soy la mujer de las políticas sociales, yo soy la mujer que lucha por acabar la violencia doméstica, yo soy la mujer... yo soy una mujer con identidad propia y con la determinación de estar con un hombre extraordinario que tiene una responsabilidad, pero ni las responsabilidades nos hacen ni son permanentes y eso no tiene nada que ver con lo que somos como pareja y con lo que somos como familia. ¿No hay celos de Ricardo con Telesur, que te absorbe tanto? Eh, no, no. Lo comprende perfectamente. Eh, bueno, creo que sería una batalla perdida y es un hombre inteligente. Mira, Patricia, resulta que en estos tiempos que nos ha tocado vivir, el señor Guaidó llegó a nombrar una comisión reestructuradora de Telesur, primero presidida por el señor Leopoldo Castillo y una dama, Larisa... no recuerdo el apellido. Sí, ella trabajaba en el segmento de opinión de RCTV, según entiendo. Ajá, ajá, aquí está, Larisa Patiño. Eso fue en enero del 2020. Luego, el 19 de abril del 2021, más de un año después, removió, le dio las gracias a estos dos mencionados y nombró en la misma responsabilidad a Roberto Marrero y Eduardo Sapene. ¿Cómo te sentiste tú cuando leíste esas noticias, las leyes, que nombran una comisión reestructuradora de Telesur el supuesto presidente de un hipotético gobierno interino? Ernesto, eh... en realidad te voy a hacer supremamente honesta. O sea, no sentí nada. No me pareció ni relevante ni importante. O sea, el gobierno de Guaidó no existe, sus decisiones son írritas. Desde el punto de vista formal, ¿qué hicimos? Introdujimos un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia que fue concedido y que además el tribunal ordenó que se distribuyera ampliamente en el mundo esa notificación de que ese acto era írrito. Pero en lo personal, digamos, y también en lo profesional, nada. O sea, Venezuela ha asistido, digamos, a una situación de horror, pero a una ficción. A una ficción con un respaldo internacional tampoco mayoritario, pero importante, pero que no existe en la realidad. Tú le preguntas a la gente en Venezuela si eso existe y todo el mundo sabe que no. Ahora, es una ficción... Perdón, hay una ficción de gobierno, pero hay consecuencias de esa ficción que sí son parte de la realidad material. Muy graves. Muy graves. Pero en el caso de Telesur era muy improbable que se pudiera hacer algo que pudiera impactar, porque además cuando hicieron ese anuncio, el primero de ellos hablan de tomar la señal y modificar sus contenidos. Y eso es imposible. O sea, por supuesto, yo no te puedo dar detalles, pero digamos, para tranquilidad de los usuarios que ven tu programa y que siguen este espacio, Telesur está pensado y diseñado de una manera que blinda su infraestructura en todo sentido. Entonces, cuando él hace ese anuncio, de hecho, yo recuerdo que fue la única posición pública que yo tomé frente a hechos fue, habla de lo que no sabe y no conoce. Porque claramente ese anuncio era irrealizable, como efectivamente ha sucedido hasta el momento. Ahora, ¿le ha afectado o no a Telesur el bloqueo a Venezuela, las sanciones, la persecución internacional? ¿Esa medida de este señor o esta decisión anunciada se inscribe, imagino, en algunos obstáculos concretos que debe tener Telesur para su funcionamiento normal? Sí, claro. Nosotros habíamos creado una estructura empresarial muy consona, digamos, con la propia estructura de desarrollo periodístico del país, con oficinas en distintas partes del continente que nos permitían mover los equipos con mucha facilidad, trasladar los recursos para pagar los honorarios y las capacidades de producción instaladas en todas partes. Y obviamente eso producto del bloqueo ha sido muy difícil y hemos creado, como el propio país, rutas alternas. También hemos tenido, por supuesto, la experiencia de Cuba, que lleva muchos más años bloqueada que Venezuela, que nos ha permitido ir sobrellevando esta dificultad y que ha hecho que Telesur no se pare, que es el objetivo al final del bloqueo, es no pase nada, no se mueva una hoja, nosotros hemos seguido funcionando, pero por supuesto hemos tenido que construir otro sistema de distribución y de entrega de los recursos para poder hacerlo. El golpe, digamos, a la economía venezolana también afecta a Telesur como a todos los proyectos en el país. Nosotros somos una multiestatal, pero digamos el grueso del aporte económico lo ha hecho históricamente Venezuela y por supuesto al golpearse el país se golpean los aportes, pero ahí estamos. Si tú me preguntas cómo, bueno, no hay milagros, pero hay unos aprendizajes en medio de las carencias. Hay muchísimo compromiso de los periodistas que trabajan con Telesur, hay como una cierta, digamos, identidad también de ellos con la posibilidad de hacer periodismo en un canal como el nuestro, que les ha hecho resistir complejidades enormes desde el punto de vista económico, pero ahí están, el canal funciona y el canal además no solamente resiste, sino que crece, que creo que realmente es lo más lindo que nos puede dejar esta experiencia. ¿En cuántos países tiene hoy presencia Telesur? No, es muy difícil decirte eso porque nosotros tenemos una distribución multiplataforma, pero digamos formalmente nosotros tenemos más de 500 millones de potenciales televidentes en todo el mundo, pero además en estos años de bloqueo nosotros, que en Venezuela no lo conocen, pues por obvias razones hicimos el canal en inglés. O sea, nosotros estamos produciendo un Telesur en inglés que tiene las mismas características estéticas y de contenidos editoriales, misión y visión del canal en español, que es el que todos vemos y que obviamente es el pionero, pero en estos años duros y difíciles nosotros creamos otro canal, que se llama Telesur en inglés y que hace noticieros en inglés y que tiene un enfoque fundamentalmente al Caribe Oriental, que son nuestros hermanos de región, pero que por el idioma siempre hemos tenido, digamos, una distancia y también es el primer canal latinoamericano, hecho de América Latina, que llega a África en contenidos en inglés. Por eso te digo que no solamente se trata de hacer el diagnóstico de cómo hemos resistido, sino también cómo en medio de las dificultades hemos logrado crecer. Este espacio, por ejemplo, y así hay un montón de experiencias en Venezuela que deberíamos poder recoger en un momento determinado cuando tengamos otras circunstancias en que digan, bueno, cómo sobrevivió el pueblo venezolano y sus instituciones a este asedio, digamos, tan desproporcionado. ¿Qué pasó con la sede y el equipamiento y el personal de Telesur en Ecuador, por ejemplo? Ahí está. Ahí está. ¿Está funcionando? Está funcionando. Está el equipo. Es un equipo también duramente golpeado por el bloqueo y las sanciones, pero es un equipo que resiste como el resto de los compañeros del canal. Pero ahí está nuestra sede, nuestro edificio. De ahí sale una parte de los productos, tanto en español como en inglés. Y nosotros además creamos una sede en La Habana, un centro de producción de contenidos en La Habana que le entrega además a Cuba la primera experiencia de producción de noticieros cada hora que tienen en ese país, que tienen una producción de informativa en otros ritmos y en otras características. Así que por eso te digo, o sea, hemos resistido, pero estamos creciendo. Entre Piedad Córdoba y Gustavo Petro, ¿por quién se va Patricia Villegas? No, bueno, es que me preguntas por dos cosas que no. Piedad anunció su retiro de la vida política, digamos, de candidaturas. Pero además Piedad es mi amiga, es una persona entrañable para mí. Compartimos muchas posiciones en común y es como, no te voy a decir que soy su hija porque ella va a decir, hey, me pusiste como muy vieja, pero digamos, somos grandes amigas. Y Gustavo Petro, habría que ver, yo creo que es un hombre con capacidad, creo que es un hombre que puede entender el momento que vive el país. Tiene unos niveles de resistencia muy altos en amplios sectores de la sociedad sobre los cuales tiene que trabajar. Pero quizás sea la persona que en las elecciones del 2022, dependiendo de cuál sea el candidato de la derecha y de cómo se gestione la convulsión social que estamos viviendo en este momento en el país, pudiera recoger, digamos, la mayoría de la votación de ciudadanos en el país. Hay que esperar. Pero sin duda es un hombre capaz, un hombre que entiende el país y que unas políticas, digamos, más de corte social y humano estarían a la orden del día para los colombianos, según lo que uno percibe de estos días tan duros para Colombia. La derecha colombiana se empeña en vincular a Petro con el llamado castrochavismo. Sí, pero él todo lo tiene. Y Petro se empeña en distinguirse, en diferenciarse cada vez que puede, ¿no? Yo, siempre que me preguntan por eso digo, deberían hacer como el presidente Andrés Manuel López Obrador. En campaña le preguntaron mil veces por Venezuela, porque además sobre Venezuela es centro del debate de cualquier campaña política, yo diría que en el mundo, pero de manera muy importante en nuestra región. Y Andrés Manuel López Obrador siempre contestaba, es que yo aspiro gobernar México, no aspiro gobernar Venezuela. Me parece que esa es la respuesta más sensata que puede dar cualquier aspirante progresista de izquierda en nuestra región cuando intentan vincularlo con una Venezuela que además se ha hecho una caricatura del país, de la cual se desconoce realmente cuáles son las condiciones de vida de las mayorías, cómo se resiste, cuál es ese tejido social que ha permitido a pesar de la pandemia estar en una situación de paz social que hoy carecen los otros pueblos de América Latina. Así que bueno, siempre que hay una caricatura de una realidad, uno aspira que una persona que tiene intenciones de llegar a liderar un país, de ser un estadista, de ser el presidente, pueda trascender a la presión del periodismo, a la presión política y dar otro tipo de respuestas. ¿Qué ha sido más complejo para ti? ¿Tú has sentido aquí más el machismo que la xenofobia? Sí, de alguna manera, pero tampoco me siento... O sea, yo soy una militanta de la causa de la igualdad y de la equidad, pero no necesariamente porque yo me sienta una víctima de la inequidad o de la desigualdad o de la violencia de género. Tengo plena conciencia acerca de eso, intento desde la posición que yo tengo, generar políticas públicas que permitan a las mujeres incluirse en los espacios laborales. En Telesur hay, por ejemplo, muchas mujeres camarógrafas, mujeres que dirigen los equipos, eso no se veía. Hace un tiempo eran como oficios y responsabilidades de hombres. En general yo diría que si alguna situación en ese sentido he tenido es más como auto-infringida y me relaciono con los sentimientos de culpa que tienen muchas madres trabajadoras. Entonces, bueno, compartir el tiempo de una actividad tan exigente como esta del periodismo, Ernesto, además un periodismo global. Hoy estamos hablando de Colombia, pero podríamos perfectamente estar hablando de Palestina, que también es un pueblo bajo asedio, una realidad dramática y las obras en Palestina en las que esas cosas pasan no son obras hábiles para nosotros. Tenemos equipos en todas partes. Entonces, soy una mamá sobreexigida, digamos, en términos laborales y eso a mí y a millones en el mundo lo que hace sentirnos unos niveles de culpabilidad enormes, pues porque sentimos que no es que nos perdamos los momentos con nuestros hijos, sino que no tenemos otro tipo de momentos que otras mamás sí pueden tener. Pero en eso yo siempre que lo pienso, que lo siento, que me aprisiona el pecho, recuerdo un consejo del primer pediatra cubano que tuvo Simón y me dijo, él va a tener sus propias experiencias, no tienes por qué compararlo. Y entonces en este proceso de Colombia, yo estoy haciendo todo lo que puedo para informar por todas las plataformas e incluso yo estoy haciendo algunos reportes de audio y cosas para distribuir en redes sociales porque el blindaje mediático sobre la realidad lo que está corriendo es altísimo. Entonces, Simón me está escuchando que yo estoy haciendo eso y me dice, mamá, yo también quiero grabar mi reporte porque los niños también tienen que entender. Entonces, yo digo, bueno, él ya que tiene nueve años y que ha crecido en este mundo, empieza a mostrar una sensibilidad que yo probablemente a esa edad no tenía. Digo, bueno, esa es su historia y de verdad que el consejo que me dio aquel pediatra fue muy sabio. O sea, no te compares, vive tu realidad, disfruta tu niño y viene su abasto. Y él tendrá su telesurcito. Por lo menos es un niño muy informado. Qué bueno. Bueno, Patricia, fíjate, hay una gran expectativa respecto de lo que va a pasar en Colombia. Hay quienes apuestan a que esto es lo que viene ocurriendo equivalente al Caracazo que marcó un antes y un después en el devenir político, económico de Venezuela. Y hay quienes dicen, no, estas protestas van a ir declinando con el tiempo. Tú misma lo has dicho, no procuran un cambio político radical, no piden ni siquiera la renuncia del presidente Duque y pasará a la historia como un conflicto más de América Latina. No, yo sí pienso que es un hito importante en la historia reciente del país. Hay, digamos, como tres características que yo he logrado identificar en esta oportunidad. Primero, la persistencia. O sea, el movimiento popular ha sido duramente reprimido y sin embargo ahí está. Sin los niveles de masividad de las primeras movilizaciones y marchas, porque por supuesto la violencia ejercida por el Estado tiene unas consecuencias, atemorizan grandes sectores de la población, pero ahí están. O sea, ya hoy se completa el día 17 de la movilización social. Se anuncia, digamos, que para los próximos días se mantiene. Así que, digamos, que en Colombia, que esto no lo veíamos hace muchísimos años por todo el contexto del cual hemos hablado en este diálogo, ese es un hecho muy relevante. Esa es una primera cosa. La segunda cosa que yo identifico es la identidad antiuribista, que encarna, digamos, o le da cuerpo social, si bien no encuentra aún una representación política, una expresión política en los términos en los que lo conocemos, si hay una identidad en buena parte de la población que está protestando. O sea, el antiuribismo como proyecto para el país. Eso no lo queremos. Eso me parece muy significativo de estas movilizaciones. Y un tercer elemento, que tampoco yo lo veía en el país que yo dejé hace 15 años, es la comprensión de que los grandes medios de comunicación, hegemónicos de Colombia, mal informan, desinforman, tergiversan y dan la versión oficial del establecimiento, tanto de la clase política que gobierna como de los empresarios. Digamos, esos tres elementos me parecen muy, muy estructurales de lo que está pasando en Colombia. Riesgos de esta movilización, de que pueda quedar en la nada, es muy probable porque es mismas tres características, si no tienen una representatividad, si no hay con quién dialogar, si no se encausan, pueden diluirse. Y aún las elecciones, que sería, digamos, lo que los analistas políticos dirían, esto es posible encauzarlo, hacia un evento electoral del próximo año, están lejos. Y más, en un año, unos tiempos tan complejos como los vivimos en la pandemia. Hay una fotografía que quedará para la historia en, digamos, el análisis del comportamiento de los medios, en los conflictos sociales y políticos. Y es esta que dice, ciudadanos se enfrentan a indígenas. Eso lo hizo un medio colombiano. Sí, lo puso Caracol en un cintillo cuando grupos paramilitares de sectores medios de Cali, ciudadanos armados, atentaron contra los ciudadanos indígenas que venían del sur del país, entrando a la ciudad de Cali. Son pocas letras, pero dicen mucho, una visión ideológica respecto de que los indígenas no son ciudadanos. Sí, yo de hecho puse, noticonquista, atención, o sea, porque tú, si tú vas a ver, esto podría haber sido hace 500 años, el mismo tratamiento. La colonia sigue viva. Sigue, pero de manera muy impresionante. O sea, es como que a los indígenas a partir de este fin de semana empezamos a pedirles visas y papeles para poder cruzar de un departamento a otro. Desde el propio gobierno, el presidente Duque les dice, regresen a su resguardo. Pero la minga indígena y la resistencia indígena, ellos dicen, nosotros llevamos muchos años, tenemos una organización muy grande, ellos se replegaron ahora a sus tierras reconocidas por ley, pero están allí, existen y tienen una capacidad de movilización y en muchos días en Cali ellos fueron la autoridad y preservaron la vida de mucha gente yendo a los lugares de represión por parte del Estado. Es un movimiento muy interesante al que hay que ponerle mucha atención porque son un sujeto político y quién sabe si en algún momento también pudieran ser un sujeto electoral. Pero hay dos perlas más en términos de medios en estos días de movilización social. Una es el general Zapateiro en Cali, hablándole a sus hombres, diciéndole, estamos haciendo todo bien. Ya yo acabo de hablar con los directivos de los medios de comunicación en Colombia y voy a traer a los periodistas en helicóptero, mostrando, digamos, una sinergia, un trabajo orgánico entre el jefe del ejército que está comandando la operación que ellos llaman de contención social de la protesta y los grandes medios del país. Y ayer se conoció, se filtró un audio de una reunión que hubo por una de estas plataformas de encuentros virtuales entre empresarios colombianos y una representante de una radio de Colombia en la cual los empresarios, palabras más, palabras menos, decían, vamos a dejar de pautar en determinados medios porque el relato que están contando sobre la protesta reivindica lo que los manifestantes están haciendo. Nosotros tenemos que influir de manera muy importante en ese relato a través de la pauta publicitaria. Eso, Ernesto, para los colombianos hace 15 años, cuando uno decía, es que yo quiero hacer otro periodismo, es que yo, mi ilusión no es insertarme en esas estructuras, digamos, de narraciones convencionales, era también como calificación de subversivo. Hoy no, hoy no. Hay un sentido común generalizado que los medios de comunicación en Colombia mienten, ocultan y tergiversan. Y eso me parece trascendente porque, entre otras cosas, me parece que eso es un elemento muy importante de la ciudadanía venezolana actual. La educación y la pedagogía que ha tenido el ciudadano común de este país acerca del rol y del papel de los medios de comunicación. Tú dirías que antes de esto había algo de candidez en el pueblo colombiano respecto de los contenidos de los medios y que esa candidez va a ceder espacio a una lectura crítica a partir de estas cosas tan burdas que han venido. Sí, es que el relato construido por el poder con todos sus elementos acerca del conflicto colombiano permeó todo. Exactamente lo mismo que la gente pensaba acerca de protestar algo, pedir una reivindicación, lo pensaba acerca de los medios y de las grandes estructuras de poder. Mira, y el papel de los artistas, de toda esa industria cultural que se movilizó para Cúcuta con el concierto en marco de la supuesta ayuda humanitaria que iba a entrar a Venezuela, ¿esa industria cultural ha guardado silencio o tímidamente ha dicho algunas cosas? De manera mayoritaria guardado silencio, digamos que el movimiento popular cultural colombiano se ha estado muy activo y también ha sido como un hallazgo muy importante porque tú encuentras que la gente de los grupos, digamos, no la gente, sé que se gana los Grammy o que se gana, digamos, los grandes premios, pero sí la gente que hace cultura en el país, expresiones artísticas, culturales, digamos, está produciendo materiales extraordinariamente hermosos, pero sí, digamos, los grandes ídolos, con algunas excepciones, aunque tardías probablemente, han guardado silencio porque, bueno, hacen parte de una estructura de poder que no les permite expresarse porque eso tiene consecuencias en sus contratos, en sus presentaciones, pero hay expresiones muy impresionantes de artistas, de actrices, de cantantes, de dramaturgos que están al lado, incluso han salido a marchar y que son reconocidos en las movilizaciones. Hay otro país, Ernesto, hay otra sensibilidad en Colombia y creo que eso es importante. Mire, ¿cómo influye todo el papel previo de Duque y del llamado Grupo de Lima en el caso venezolano, adupando incluso a los militares acá, llamándolos a derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, apoyando, digamos, acciones de violencia callejera en nuestro país, incluso desde el lado colombiano? ¿Cómo influye en su manejo actual de situaciones de violencia social? Bueno, imagínate, están las imágenes contrastantes, ¿no? Yo por eso digo, a veces ni siquiera hay que decir mucho. Entonces, está un video del presidente colombiano Duque en uno de los puentes que divide Colombia y Venezuela en aquel episodio terrible de intento de invasión al país y él está conversando con los que protestaban, comillas, que todos sabemos que no protestaban, sino que hacían parte de una estrategia para ingresar de manera ilegal al territorio venezolano. Esa imagen circula en las últimas horas en las redes sociales y muestran a un Duque, digamos, complaciente, amigo, cercano, dialogante con esos muchachos. Y la otra imagen es Duque, llegando a la medianoche a Cali, metido en una base militar, dialogando con sus funcionarios, pero en ningún caso metido, digamos, de lleno en escuchar a la gente, escuchar a los jóvenes y sus demandas. Y está además la evidencia, Ernesto, que no ha sido posible para el gobierno de ocultar de la represión tan terrible que ha vivido el pueblo colombiano. Es que llevamos más de 50 muertos en 17 días de protesta. O sea, eso es mucho. Hay víctimas también de oculares, gente que ha perdido sus ojos, tal como en Chile o en Palestina. Es decir, la violencia que ha desatado es enorme. En las últimas horas el país se estremece con la historia de una niña en una ciudad muy bella que se llama Popayán, que la agarran los policías, la meten a una estación de policía, hay videos grabados, y la niña es violentada sexualmente por estos uniformados, y al día siguiente la niña se suicida. Esa niña es hija de un policía. O sea, los propios compañeros de su padre la violentan sexualmente y ella decide quitarse la vida. Estas son las historias que estamos viviendo en Colombia. Hay una imagen de un policía que agrede también a un muchacho ensangrentado, lo reconoce y es su propio hijo. Así es, porque al final, ¿qué son las guerras, Ernesto? O sea, pueblo pobre contra pueblo pobre. Son los mismos, somos los mismos. Por eso, aunque nunca fue popular y nunca generó aplausos, digamos, por lo menos al interior del país, en determinados sectores, yo siempre, siempre he tenido la postura de apostar por la paz. No hay nada distinto que el diálogo. Tú, Patricia, estudiaste en la Universidad del Valle, ¿no? Así es. Y tienes una especialización en periodismo para la convivencia. Obtuviste en el año 97 un premio nacional de becas de Colombia. Y tú has dicho públicamente que el enfoque del periodismo por el que tú apuestas y que Telesur apuestas es el enfoque de las víctimas de los conflictos. Ahora, es público y notorio que en este momento estamos hablando por las víctimas de Colombia. Telesur dejó de hacer lo mismo en los tiempos de la Guarima en Venezuela cuando, por ejemplo, también hubo víctimas de excesos policiales en nuestro país. Estuvieron todas sus historias allí, estuvieron contadas, hicimos seguimiento, mostramos el registro. Yo recuerdo que en esa época tú estabas en el Ministerio de Comunicación y se hizo un trabajo de recopilación, de seguimiento muy riguroso acerca de los casos. Hemos estado también en el seguimiento de esas historias y de cómo actúa la justicia venezolana en estas situaciones. Pero como te digo, víctimas son víctimas, pero los contextos de cada situación son muy distintos. Igual estamos haciendo seguimiento a las víctimas en Chile. Las víctimas del golpe de Estado en Bolivia, ¿qué habría pasado con ellas sin una señal como la de Telesur? Yo tengo muy presente esa imagen de los ataúdes bajando a la ciudad del Alto, a la ciudad de La Paz, y la gasificación por parte de miembros de la policía en Bolivia a un cortejo fúnebre. Y los ataúdes tirados en la mitad de las calles y los deudos corriendo por todas partes para esconderse, digamos, de esa gasificación. Las víctimas han tenido... Cosas parecidas lamentablemente se han visto también en Palestina, ¿no? Terrible. Ataques a funerales. Las víctimas han tenido y deben tener un espacio en el canal independientemente de su nacionalidad. Ese tiene que ser un compromiso de todos quienes intentamos hacer un periodismo de una forma distinta. ¿Cómo hace Telesur, por ejemplo, para cubrir el conflicto, la agresión sionista al pueblo palestino? En ese momento, bueno, Telesur ha creado como una gran red con aliados en distintas partes del mundo y tenemos un aliado para Medio Oriente, que es el canal de Líbano, Beirut, al Mayadín. Ellos tienen dos reporteros en Gaza en este momento y también están reportando para Telesur. ¿Y eso no te ata a una visión pro-Palestina de la situación que se vive? Si tuviera solamente esa fuente, pero digamos, ese es un insumo informativo que nos permite contrastar con lo que también está llegando a través de agencias, digamos, más convencionales. Y, por ejemplo, en las últimas horas se hablaba de la entrada por tierra del ejército israelí. Mientras AFP lo daba como un hecho por aproximadamente 45 minutos, luego lo desmiente. Nosotros teníamos dos periodistas en sitio a través, digamos, de esta alianza que nos decía, aquí eso no está pasando. Luego Sputnik dice, aquí eso no está pasando. Entonces, la posibilidad de contrastar fuentes siempre en una situación como esta es fundamental. Y todo eso ocurre en horas que aquí son nocturnas, ¿no? Sí. Madrugadas. Se duerme poco. Se duerme poco en ese trabajo. Sí, sí. Bueno, Patricia, ya estamos finalizando la entrevista. Vamos a hacer una pausa y terminamos con una recta final donde hablamos un poquito más de ti. Ya venimos con Patricia Villegas Marín. Ya regresa. Aquí con Ernesto Villegas. ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva la Unión Cívico-Militar! ¡Gringo, gojón! Estás viendo Aquí con Ernesto Villegas. ¡Viva la Unión Cívico-Militar! El día del matrimonio no te voy a llamar, le dijo a Ricardo, pero igual lo llamaba a otros ministros y le preguntaban cosas a Ricardo, entonces igual Ricardo tenía que contestar. Pero eso hace parte de nuestra vida, de nuestro patrimonio, digamos, como pareja y no... es una anécdota, digamos. Mira, te ha tocado por esa... Un privilegio, realmente. Por esa responsabilidad te iba a decir justamente lo mismo, has tenido el privilegio de codearte con personajes de la talla de Chávez, de Fidel Castro, incluso Fidel te envió una carta en el año 2015 confesándose haber sido un consecuente televidente de Pérez Ur. Sí, pero eso lo que te hace es pues que te llenas de miedo, o sea, entonces es que esto que estamos haciendo lo está viendo gente que ha cambiado la historia del continente, gente muy importante, gente que cree en lo que estamos haciendo. Y no solamente en los temas más duros, digamos, sino que yo también tengo montones de anécdotas cuando hacíamos los programas con Maradona, que como tú sabes eran un hit en todas partes reales, porque bueno, él era un ídolo de masas para quienes lo querían y para quienes no lo querían, igual era un centro de atención. Y yo me acuerdo en las dos temporadas que hicimos juntos, tanto en Brasil como en Moscú, muchísimos líderes y gente, digamos, reconocida de todos los sectores llamando a preguntar, ¿y de qué va a hablar Maradona hoy? ¿y cuál es el comentario de Maradona acerca de tal partido? Que no se le vaya a ocurrir no hablar de la selección de Costa Rica con tal, entonces, digamos, había como una presión grandísima acá que iba a empezar el programa, o sea, que lo que tú sientes es una gran responsabilidad, tú dices, bueno, pero es que era un programa de fútbol, no, es que hay un montón de gente que ve Telesur, que tiene una perspectiva crítica sobre la realidad y que espera que Telesur siempre esté a la altura, digamos, de los acontecimientos globales. Y eso es un reto enorme y, bueno, hay que trabajar mucho para poder lograrlo. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz y el más triste al frente de Telesur? El más triste, la cobertura de la muerte del comandante Chávez, fue un golpe letal, porque además coincidió, y ahí tenemos tú y yo una anécdota, que yo había logrado conseguir una entrevista con el hermano del comandante. Que se iba a hacer justo en el hospital militar y yo iba en camino hacia el hospital militar y ya estaba como aquí todo el equipo instalado. Y en ese momento me entra, creo que la única última llamada que me entró después de dos horas, el teléfono colapsó, como colapsó todo en el país, como que entramos en un paréntesis, ¿no? Y la última llamada que me entra es la tuya, en condición de ministro, diciéndome, Patricia, ¿es posible que Telesur nos preste la antena satelital para hacer una transmisión? Yo le dije, sí, claro, yo voy a hacer una entrevista, pero ahí están los equipos. Y ahí se colapsó la comunicación. En ese momento cuando yo colgué contigo, le dije al conductor que iba conmigo, le dije, prende la radio, prende la radio que algo pasa. Y bueno, la noticia la recibimos en la radio. Entonces, ese momento, digamos, en lo personal fue muy fuerte y en lo institucional de enorme desafío. Porque, ¿cómo le cuentas al mundo la muerte, digamos, de un líder tan enorme como el comandante Chávez y del dolor que había en el pueblo venezolano? Y que además para mí, en lo personal y en lo profesional, me lleva a ser la única reportera por horas de todo el mundo que estaba en el lugar donde muere físicamente el líder. Y había que transmitir desde allí con postura, pues sin venirse abajo, porque además los momentos de tristeza que se vivía, o sea, la tristeza, el hospital militar lloraba, digámoslo así, con esa imagen. Y sus alrededores por kilómetro. Por supuesto, y todo ese recorrido, desde el punto donde yo escucho la noticia por la radio, después de hablar contigo, bueno, esas imágenes, yo recuerdo a una señora salir de una de las bocas del metro y arrodillarse en el piso y mirar hacia arriba. Y así como no lo puedo creer, y de eso había mucho en ese trayecto, yo me tuve que bajar del carro, montar en una moto, porque, digamos, yo sabía con mucha claridad que yo tenía que llegar a como diera lugar a ese sitio. Mira, ¿y el más feliz? ¿El más feliz? Bueno, hay muchos muy felices, pero yo te puedo decir que en medio de las dificultades que hemos vivido, inaugurar el centro de producción en La Habana, en enero del año pasado, meses antes del inicio de la pandemia, fue un momento extraordinario. Porque es el resultado de muchos años de trabajo, de una confianza extraordinaria con los compañeros de Cuba, es una sinergia muy grande entre el periodismo que hace Telesur, que es muy modélico para los comunicadores tan formados y con tanto criterio y rigor que tiene Cuba, pero al mismo tiempo dejar una semilla allí de hacer un periodismo, digamos, como el que hacemos nosotros y en unos esquemas de producción que Cuba no tiene. Entonces, me parece que eso fue realmente un símbolo muy grande y porque además crecer hacia Cuba es el camino trazado para Telesur y para su seguridad en todo sentido. Ese fue un momento muy feliz. Patricia, ya para finalizar, yo no he querido involucrarte en política interna, pedirte opinión sobre cosas de la política venezolana, pero te quiero tomar la referencia a aquellos acontecimientos tanto de las Guarimbas como del 23 de febrero, aquella batalla de los puentes. Resulta que el personaje que encarna, al menos públicamente, ese proyecto que estuvo transitando esos caminos, que es el señor Guaidó, acaba de plantear un diálogo con lo que ellos llaman el régimen para un acuerdo de salvación nacional. ¿Tú quieres decir algo al respecto? Lo vi, lo vi. ¿Puedes opinar al respecto? Lo vi. Sí, claro. Bueno, mira, te digo lo que ya te dije. No hay ningún conflicto que no termine en diálogo. Y hablo de hechos, ni siquiera de opiniones. El gobierno venezolano ha insistido desde el día cero de este conflicto en el diálogo. Por eso, quienes cubrimos Venezuela, quienes estamos aquí siguiendo el día a día de los acontecimientos, vivimos las dificultades y los gozos, digamos, del pueblo venezolano, lo sabemos con absoluta claridad. Independientemente de la posición ideológica o política, el gobierno siempre ha dicho diálogo, diálogo. Han mandado hasta cadenas de radio y televisión para mostrar a los líderes políticos sentados en Miraflores dialogando. Entonces, ese conflicto debía conducirse a eso. En ese sentido, yo lo aplaudo. Me parece extraordinario. Ahora, los venezolanos y las venezolanas, insisto, quienes vivimos aquí y compartimos esta tierra, tenemos grabado en nuestra memoria lo que ha significado para el país estos años de una política que yo también en un momento, incluso en Miraflores, en una actividad que fui convocada por el presidente de la República y con directivos de medios de comunicación, dije, en el daño que se le está haciendo al país es difícil de medir. Evalúen parar esto. Y bueno, todos lo hemos vivido, lo sentimos, no hay ningún venezolano que pueda decir que no ha sido víctima del bloqueo, del saqueo, del golpe tan tremendo a la economía del país, a la destrucción, digamos, o el intento de destrucción de una política de bienestar social que había traído beneficios a las grandes mayorías. Así que bueno, ahí está esa memoria, está ese recuerdo, yo diría que también va a estar tatuado en la piel de los venezolanos, pero que se pueda resolver un conflicto que a través del diálogo es el camino que conduce de manera civilizada a cualquier sociedad. Que así sea. Que así sea, esperemos que sí. Gracias, Patricia. No, muchas gracias a ti, gracias al equipo que está contigo y espero que haya sido útil, que aporte, que sea, digamos, interesante para la gente este diálogo. Seguro que sí. Colócate por favor en tapabocas. Claro que sí. Y yo me refiero al mío. Son dos, ahora. Ahora deberían ser dobles, ciertamente. Yo tengo uno. Lo tomo como una recomendación que debemos compartir todos. Patricia, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, por habernos sintonizado. Los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima. Hasta la próxima.